Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. El día de hoy he decidido comunicarme directamente con ustedes. En este primer mensaje, luego de mi traslado de la cárcel militar de Ramo Verde. Cárcel en la que estuve injustamente preso durante tres años y medio. En donde fui sometido a tratos crueles, humillaciones y un aislamiento prolongado. Sin embargo, nunca, nunca perdí la fe y la esperanza de la más profunda razón de ser de la lucha que nosotros estamos dando. Hoy en Venezuela estamos ante una amenaza. Una amenaza muy clara que está presentando Nicolás Maduro y quienes lo acompañan con el proyecto de la constituyente. Esta amenaza busca dos cosas. Lo primero, el aniquilamiento de la República y del Estado Democrático. Y lo segundo, la sumisión absoluta del pueblo venezolano. Esa pretensión la tenemos que lograr contener. La tenemos que lograr frenar con acciones de lucha pacífica, de organización y de compromiso profundo. Con este esfuerzo que estamos haciendo para conquistar la democracia, la paz, la constitucionalidad y la libertad para todos los venezolanos. Estamos en las puertas de que se materialice un proyecto o que intenten materializar un proyecto de aniquilación de la República que ustedes juraron defender. Yo los invito a que no sean cómplices de un fraude constitucional, que no sean cómplices de la represión, no sean cómplices de un grupo cuyo único interés es mantenerse en el poder. En los próximos días, si se persiste en llevar adelante el fraude constituyente, ustedes tienen una oportunidad. Desactiven el Plan República, ya. Y de esta manera tengan la seguridad que ustedes contarán con el pueblo y con las leyes. Contarán con los ciudadanos y con la constitución que estarán allí para defendernos.